Música 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 ¡Viva bailando! Música 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 Durazno, ¿quieres? Me vas a tirar Música Música Caballo, mira Música 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 Hace poquito agarró Una manita de signo Música 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 ¿Dónde? ¡Vale! ¡Cierra las llaves! ¡Cierra las llaves! ¡Cierra las llaves! ¡Mmm! Como si nada. ¡Miráme! ¡Gracias mi hijo, mire! ¡Gárrenle bien! ¡Gracias mi hijo! ¡Váiname! ¡La cara! ¡Eres mamaca! ¡Ja ja ja! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Bravo! ¿No es que no? ¿No? ¿Sí? ¡Dile gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Se cayó gorra! ¿Dónde? ¡Se cayó gorra! ¡Cayó! ¡Se cayó la gorra! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ahí está TINA también! ¿Ahí está quién? ¡TINA! ¿Y la otra vuelta? ¡TINA! ¡Ay, wow! ¡Ahí está TINA con él! ¡Qué! ¡¿Y la otra vuelta? ¡Ahí está TINA! ¡Ahí está TINA! ¡Ahí está TINA! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién? No, no me acuerdo, yo tampoco, pero... No, ya tengo muchas cosas. Hace 15 años que es único que maté. Acá coro. ¡Ahora! ¡Ey! ¿Qué hay ni viejo acá? ¿Eh? ¿Oranda los piches de acá? ¿Eh? No, 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 no. ¿No van a dar piches los cuatro dos piches? No, 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 no. Ahora, está puro chiquito. No, 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 no. ¿Por qué miren o qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Estas cosas son muy chiquitas para las patas, para las largas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!